¿Qué pasa, Hop Boys de Barcelona? ¿Qué tal estáis? ¿No os oigo? ¿Estáis de puta madre, no? ¿Empezamos? ¡Que les den por el culo a los pijos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, mierda? Yo me vuelvo y le escupo Oye, tú no te metas con mi grupo Hey, tío, yo soy Randy Y nada bueno te va a pasar Porque tú eres un niño de papá Y tú a mí me la vas a tocar Vosotros, ¿qué os habéis creído? Solo sois niños fijos Lo mismo que vale de vosotros Son las velas y las motos Y las vistas, aunque estén bonitas Son todas una cosita Que son tus pantalones de que van Y parece que te vas a pescar Tanto usos y tanta polla Y luego resulta que soy gilipollas Y esto que te digo te molesta Venga aquí y tira de esta Ey, tú solo vas ahí Solamente para presumir Mira, niño, espera Véte, te mi pera Por fin me han dado cuenta De que eres un ortera Y tu moda ya ha pasado Esto ya no se lleva Ya no está tan logrado El Kiko por ti está aquí, y tú ni nadie lo vais a destruir Con tantos cinco mil pesetas cada día, yo lo gastáis en cocaína Sois tan ilustros que hasta la droga, para vosotros está de moda Mira el niño jumpy que jura por el nubi, de que te ríes Niño tonto de voy a echar azúcar en la moto Mira Pico de que va, yendo este punto y vas a fracasar Oye Zabal te quiero contar, esta movida que no está nada más Los escritores bombardean las paredes, les da igual lo que digan las leyes Esto es un ejemplo que ven, de esta movida que no para de crecer Que no para de crecer Ey Pico Ey Pico Ey Pico Ey Pico Ey Pico Ey Pico Allí de que va